Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Es apenas una niña que empiezas a perder Hoy se fue el amor y quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero, aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que vaya bien, que me vaya mal Son cosas del amor, que te den reír, que te den llorar Son cosas del amor, que he dado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Es apenas una niña que empiezas a perder Hoy se fue el amor y quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero, aquí estoy yo Pero si te quiero de verdad Son cosas del amor, que vaya bien, que me vaya mal Son cosas del amor, que te den reír, que te den llorar Son cosas del amor, que he dado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor